Bayona se encuentra a orillas del Golfo de Vizcaya, cerca de los Pirineos, en el País Vasco francés. Es una de las mayores ciudades de la región de Aquitania y también es una de las más bonitas, ubicada en la confluencia de los ríos Nive y Adur. Su catedral gótica, la conocida Catedral de Santa María, data del siglo XIII y goza de la declaración de Patrimonio de la Humanidad como monumento integrante del Camino de Santiago francés. Otro de sus monumentos es el Castillo Viejo, ubicado en pleno corazón de la ciudad. Este castillo empezó a construirse en el siglo XI sobre un castro romano y terminó de edificarse y reformarse seis siglos después. En sus calles estrechas se aprecia aún el trazado medieval. En sus cuidadas fachadas no se encontrará ni un solo cable a la vista. Esta ciudad, de más de un cuarto millón de habitantes, tiene algunas influencias de la cercana España, pero es sin duda una pulcra y encantadora ciudad francesa. A la hora de visitarla hay que recordar que sus horarios son también plenamente franceses, cerrando sus oficinas y comercios mucho antes que la vecina España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!